¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo Yodestroys de Proyecto Paranormal México y bienvenidos una vez más a los 9 conceptos más estúpidos de lo paranormal. Vamos con el número 8, ya vieron cuál es, los dragones. Durante siglos hubo un debate sobre si estos seres existieron o no. Todo cambió cuando en 1912, durante una expedición a Indonesia, científicos descubrieron al primer dragón real. Obviamente hablo del dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, que tiene una mordida extremadamente venenosa, pero para nada escupe fuego. Obviamente este dragón nada tiene que ver con los dragones de fantasía, así que ahora sí, vamos con los conceptos de por qué los dragones no pueden existir. Evidentemente el punto más importante que los noquea de la zona de existencia es el hecho de que escupan fuego, ya les diré por qué. Primero que nada, no existen los vertebrados de 6 extremidades. Ven que los dragones tienen patas, manos y alas, pues eso no podría ser. Para que existiera un dragón no podrían tener manos, tendrían unas alas adaptadas, algo así como los pterodácticos. Así que todas esas pinturitas que ven ahí de dragones volando, agarrando con sus manos a las personas, falsas. Ahora vamos con las alas. ¿Se han puesto a pensar cuánto pesaría un dragón? Por Dios, es un reptil gigantesco, más o menos del tamaño de un tiranosaurio rex. ¿Recuerdan lo que dije de los pterodáctilos? Pues estos eran menos pesados que los tiranosaurios y tenían unas alas gigantescas. Por ende, un dragón tendría que tener unas alas todavía más grandes, lo que haría que muy posiblemente siempre se estuviera tropezando y, no sé, algún movimiento fallido los hubiera llevado a la extinción. Y ahora vamos con lo más estúpido, el fuego. Primero que nada, estos seres no podrían tener fuego guardado dentro de sus pulmones o dentro de cualquier otro órgano, porque no habría aire para mantenerlo con vida. Entonces, lo más lógico sería que estos animales tuvieran algún gas que al expulsarlo produjera el fuego. Pero, ¿cómo lo harían? O sea, si tuvieran, no sé, una especie de chispita que volviera a fuego este gas, pues se inflamaría absolutamente todo, no nada más lo que sale, haciendo que el dragón explotara o se quemara internamente, nada más. Así que, por lo menos para mí, lo más lógico sería que los dragones utilizaran un encendedor. Pero, pues no se podría. Y no por el hecho de que en esos tiempos no había encendedores o por el hecho de que los dragones no supieran usar encendedores, sino porque los dragones no tienen manos. Y bien, amiguitos de YouTube, yo creo que esos puntos son suficientes. Es un ser bastante estúpido para su existencia. A mí me gustan los dragones, pero evidentemente sé que no podrían existir. Y bueno, si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Te encargo mucho tu like para superar el récord de likes de este canal. También puedes comentar aquí abajo en la caja de comentarios por qué otra razón no podrían existir los dragones. O si por el contrario eres una persona creyente, comenta respetuosamente por qué sí podrían existir. También suscríbete a mi canal secundario, I Goyo Destroys Distrovica, donde tengo una crítica muy fuerte a todos esos maestros que regañaron o mandaron a la dirección a sus alumnos argumentando que jugar al juego de Charlie Charlie era del diablo. Vaya estupidez. También voy a dejar el video por aquí para que vayan y lo chequen. Síganme en todas mis redes sociales. Denle like a mi nueva página de Facebook, I Goyo Destroys. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Yo soy I Goyo Destroys. Muchas gracias. Gracias.